El secretario de Educación afirmó que el ICIFED se encargará de revisar todos los techos estructurales después de que el de la secundaria 5 se desplomó matando a un niño y lesionando a otro, así como a un maestro. No, no me corresponde a mí decidir eso, yo no soy juez. Ya se emitió un acuerdo secretarial en donde el ICIFED va a revisar todos los techos estructurales y más que eso, va a ser obligación de todos los directivos de escuelas de todo el estado informar los cambios o mejoras que hagan a las instalaciones. La Procuraduría decidirá si ejerce acción penal. No me toca a mí decidir si se finca o no responsabilidades, la Procuraduría decidirá si hay o no responsabilidades o simplemente fue un daño a la naturaleza. Se reforzarán los temas de protección civil. El gobernador se encargó mucho el tema de protección civil, vamos a tratar de mejorar nuestros protocolos y sobre todo ver cómo podemos intensificar junto con padres de familia y autoridades educativas la forma de prevenir en lo posible este tipo de accidentes. Y agregó que en Acuña ya se reanudaron las clases con 10 aulas móviles que fueron instaladas el jueves para la operación dos jardines de niños y una primaria. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.